El velerista mexicano David Mieri Terán aseguró que si las condiciones del viento lo permiten, espera conseguir para México una de las 18 plazas olímpicas que otorga el campeonato mundial y preolímpico de la especialidad que se disputa en Santander, España. Mieri Terán dijo que se siente cómodo y tiene mucha confianza de obtener su pase, como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, de Atenas 2004, y espera volver a lograrlo para Río de Janeiro 2016. Tras la quinta jornada del certamen español en el que el viento no permitió que se realizara ninguna prueba, Mieri Terán aseguró que este descanso le vino bien para estar al 100% de cara a su próxima actuación. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.